Hace un día precioso y es un buen momento para subir un nuevo vídeo. Queridos amigos, queridas amigas, querides amigues, solo recordaros que estamos buscando gente todavía para grabar en mi canal dentro de la plataforma de juegos de Core Games. Como ya sabéis también soy influencer oficial en esta plataforma y me gustan mucho estos juegos. Una especie de Roblox pero con gráficos increíbles y además todos son gratuitos. Pronto estará también en celular y podremos jugar todos. Todavía tengo espacio en mi lista de amigos y formaremos equipos para jugar a los juegos más épicos de Core Games. Haremos torneos con premios también dentro de esta pedazo de plataforma donde podréis conseguir estupendos regalos. Ya sabéis es una especie de Fortnite pero a los Roblox ¿no? Pero bueno, para ello necesito que te registres y te lo descargues para poder jugar juntos. Vas a tener toda la información como siempre en la descripción de este vídeo. Así que amigos, os espero dentro de esta plataforma de Core Games que todavía necesito que venga más gente para jugar con nosotros y grabar. Y nada, ahora mismo ya está dicho esto, empezamos vídeo y prepararos con las mejores noticias. Así que vamos a ello. No se puede ser más tonto. La verdad, repito, no se puede ser más tonto. Resulta de que llevo 20 minutos grabando este vídeo y resulta de cuando acabo de grabar me doy cuenta de que yo no había apretado al botón de grabar. Así que tengo que volver a hacer este vídeo de nuevo. ¡Ay qué palo me da! ¡Qué paliza madre mía! Pero bueno amigos, todo sea por vosotros. Buenos días, feliz nuevo día en el canal. Tenemos nuevas noticias de Roblox que te interesan porque estás suscrito en este canal. Y yo como siempre, tengo que cumplir mi palabra y avisaros de las mejores noticias de Roblox. Ayer pasaron cosas muy raras y yo os las tengo que contar. Roblox se ha vuelto loco de nuevo, hay bugs en el catálogo y tenemos que explicar todo esto. Así que amigos, bienvenidos a otro vídeo de noticias de Roblox. Y atención porque empezamos y repito, no hay nadie más tonto que yo ahora mismo. ¡Empezamos! Hola, ¿qué tal? Hola, amigos y vampiros de Roblox. Bienvenidos de nuevo al canal. Aquí el tonto de Ragonidas. Lo siento por llamarme tonto a mí mismo, pero es que es la verdad, es lo que soy. Como se me puede olvidar de apretar el botón de grabar y estar 20 minutos hablando solo como un tonto. Pero bueno, se aprende de los errores. Gracias a todos. Y perdón por no subir vídeo ayer, pero es que me encontraba mal. Así que hoy subo vídeo para vosotros. Y atención que empezamos con noticia número 1. Ayer pasó algo bastante, bastante raro. Y es que resulta de que Roblox sacó ropa gratis y ropa con Robux, ropa 3D. De que podíamos conseguir ropa, vamos a verla aquí. No sé cuál exactamente sacó gratis Roblox ayer, pero se podía conseguir durante un periodo corto de tiempo. Y no sabemos por qué Roblox lo canceló y ahora de nuevo no se puede volver a conseguir la ropa 3D. No sabemos por qué Roblox hizo esta estupidez. Pero bueno, que sepáis que ayer se podía conseguir gratis ropa 3D. Yo no llegué a tiempo tampoco para grabar porque me encontraba mal. Así que os avisaré si estáis suscritos en este canal cuando vuelva a estar la ropa 3D de Roblox gratis disponible. Así que bueno, os avisaré cuando vuelva Roblox a darle la gana de poner esto gratuito. A ver, ¿estoy grabando ahora o tampoco estoy grabando? ¿Estoy tonto yo o qué pasa? Sí, estoy grabando, estoy grabando, vale. Estoy grabando y estoy bugueado, vale. Eh, vale amigos, ¿por qué tengo dos raconidas? También se me ha bugueado el juego, tengo dos raconidas ahora. Bueno, eh, chicos, empezamos con la noticia número 2 que también ha pasado algo bastante raro. Así que atentos que lo explico. Prepararos a conocer la nueva aberración de Roblox. Un bug ha detectado en el catálogo de que este avatar no se carga correctamente. Es un paquete que vale 350 Robux y como fijáis el cuerpo de Anthro está correcto, pero la cabeza no se carga bien. Y es una auténtica aberración, una aberración de la naturaleza que ha creado Roblox. Y yo lo he comprado para enseñaroslo a ver si funciona bien. Vamos a resetear el personaje para ver si funciona este avatar Anthro de Roblox. Tengo que deciros que la cabeza bugueada es esta de aquí. Esta es la cabeza que tenía que cargarse con el avatar y no se ha cargado. Y este es el avatar que ahora mismo estamos viendo, que debería verse así ahora mismo dentro del juego. Vamos a ver si funciona. Ahí vamos al juego y... ¿Qué ha pasado aquí? Sí, aquí tenemos, chicos. Funciona perfectamente dentro del juego, aunque se vea bugueado en el catálogo. No entiendo por qué Roblox en el 2022 todavía sigue teniendo este tipo de fallos, este tipo de errores. Pero bueno, aquí está el avatar, ya funciona correctamente. Y como veis, es un chico muy guapetón del evento de Wydon Wii. Acordaros que era el evento de Wydon Robux. Pero bueno, ¿queréis ver algo turbio? ¿Realmente turbio? Pues prepararos porque vais a ver al momo de Wydon Wii. Mirad qué cara más horrible tiene este chico. Da un poco de miedo y creo que voy a hacerme caquita esta noche solamente en pensar en estos ojos. Pero bueno, yo soy más guapetón que él, yo no tengo cara de momo. Así que ya tenéis la noticia número 2 y pasamos a la noticia número 3. A ver, voy a volver a ser persona porque no quiero ser el momo. No quiero ser momo, voy a volverme a cargar a racónidas. Aquí, perfecto. No quiero ser tan feo, por favor. Y bien, noticia número 3. Tenemos nuevos accesorios que me estáis preguntando cómo se consiguen. Nuevos accesorios que son promocodes relacionados con el tema del cine, de la fotografía. Y que sepáis que os estoy explicando cómo se consiguen estos objetos. Tenemos un objeto por aquí. Otro por aquí que es una cámara que se pone en la cabeza para controlar a los hackers, creo yo. Y tenemos otro accesorio por aquí. Todo relacionado, insisto, con tema de cámaras, de fotografías. Y hay artículos bastante chulos, como por ejemplo este de aquí. Que sí, son promocodes, pero chicos se consiguen a través de tarjetas de Robux. Y comprándolas en Walmart, Costco y este en este caso es de Aldi. Yo tengo un Aldi aquí en España, así que voy a intentar conseguir promocodes para repartirlo entre todos los suscriptores de este canal. Si tengo 5, pues repartiré 5 a los 5 que me pongan comentarios más bonitos. Seguimos explicando objetos como esta cámara de aquí, fantástica. También tenemos una bufanda que son carretes de fotos. Y que me... tenemos también esto de aquí, de noobs, fotos de noobs. Que este también me gustaría mucho conseguirlo. Pero solamente está en Estados Unidos, como siempre, para variar en The Fines. Y tenemos también un collar que es una antigua cámara Polaroid. Que esta se consigue en GameStop. Y finalmente, esto de aquí, que no sé qué narices es. Parece el radar de las bolas de dragón, pero tapado, no sé por qué. Pero bueno, que sepáis que estos objetos ya salen, ya sabéis de dónde salen. Salen de promocodes gratis de Roblox comprando tarjetas de Robux, sobre todo en Estados Unidos. Y si yo consigo unas cuantas, porque tengo un Aldi al lado de casa, la repartiré entre los que me comentéis algo chulo en este vídeo. Como siempre, no pintamos nada a la comunidad hispana. Somos los últimos gatos en aparecer. Que no quiero el Why Don't Wee, este momo feo. Quiero a Raccoonidas, hombre. Lo que os decía, que siempre Roblox nos tiene siempre en segundo lugar. Somos el último mono de feria para él, seguramente. Es muy triste, pero bueno, hay que aceptarlo, es así. Así que nada, seguimos con noticia número 3. Algo que hace tiempo subí en el canal para que ganarais Robux gratis. Y está funcionando bastante bien. Atentos que subí un vídeo y vamos a ver cómo va. Y más y menos hablamos del juego Starbinders Artists. Que te pagaban Robux por vender tus dibujos. Vamos a entrar un momento a ver por qué esto es noticia. Desde que subí mi vídeo en el canal, que lo tenéis en el canal si no lo habéis visto. Y explicando cómo ganar Robux gratis en este juego. Mucha gente se está forrando y me estáis dando las gracias. Ya sabéis que en este juego simplemente... Tenéis que toser, no es mentira, no tenéis que toser. Pero tenéis que iros aquí, empezar a pintar dibujos como yo. Y como veis, nos tenemos puestos a la venta. La gente se está forrando en este juego. Vamos a ver las estadísticas de cuántos Robux han ganado en este juego. Los suscriptores y la gente. Y si os fijáis, aquí tenemos unos cuantos que tenemos... Wow, 100, un millón... ¿Qué es esto? ¿Cuántos de estos Robux han ganado jugadores de Roblox, developers? Mirad cuántos Robux se han ganado vendiendo arte. Vendiendo vuestros propios dibujos. Así que amigos, todavía estáis a tiempo de ver mi vídeo de nuevo. Seguir el tutorial. Poner vuestro puestecito de NFTs en Roblox. Vender vuestros dibujos. Pues dibujar vuestros dibujos y ponerlos a la venta. Más información en el vídeo que vais a tener después de este en la pantalla final de este vídeo. Acordaros de no dibujar nada turbio. No dibujar nada raro. Porque os van a banear al momento. Así que no dibujéis cosas raras. Aquí os dejo con el payasete este de aquí. Y nos vemos a la próxima. Gracias, feliz día y hasta pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!